Hola, ¿qué tal amigos? El saludo muy especial para todos ustedes. Seguimos entonces en este mes de octubre, mes del artista nacional, brindándole nuestro homenaje muy sincero a todos los compositores, autores, músicos, instrumentistas, todos los que hacen parte de la buena música colombiana y latinoamericana, tienen su espacio aquí, por supuesto, en estos especiales, saludándolos a todos con inmenso cariño. En esta oportunidad hablaremos de una gran cantante de la música llanera, que inclusive participó en política recientemente, pero que definitivamente su voz ha traspasado fronteras. Les hablo de la gran cantante nacida en Maní, en el departamento del Casanare, Elda Flores. Elda Flores es un himno de libertad. En una nación donde existe un amplio abanico de opciones musicales, hace sentir que el llano también es patria. Elda Flores es un canto a la vida que defiende con ardor el derecho a la misma, así exige respeto para las etnias y denuncia a Dolorida los atropellos a sus semejantes y al paisaje. Se dio a conocer desde muy temprana edad en Colombia y Venezuela como intérprete de sus propias composiciones, y desde entonces goza de la admiración y el respeto en ambos países donde ha obtenido todos los galardones, entre los que se destacan los siguientes. Festival Internacional de la Voz del Táchira en Venezuela Festival Internacional del Alma Llanera San Fernando Apure Torneo Internacional Cimarrón de Oro Yopal Casanare Medalla al Mérito Ramón Nonato Pérez Yopal Casanare 1991 Orden al Mérito Bandola de Oro Pedro Flores Maní Casanare 2005 Florentino de Oro Honoris Causa Varinas En Varinas 2002 Florentino de Diamante Honoris Causa San Fernando Apure 2014 Gavilán de Plata y Gavilán de Oro Santa Bárbara Varinas en el 2002 Placa Homenaje Festival Internacional de Música Llanera El Silbón Casanare Portuguesa 2008 Orden de la Democracia Simón Bolívar En el Grado de Cruz Gran Caballero Cámara de Representantes en Bogotá, Colombia 2008 Su voz viajera ha llevado a Europa el joropo En esas tierras lejanas le han escuchado orgullosa envuelta en la bandera del llano y de Colombia Es la talentosa Elda Flores Cantante nuestra colombiana nacida en el departamento de Casanare Y a quien le rendíamos también nuestro homenaje aquí en el mes del artista nacional el mes de octubre Felicidades a todos Seguimos entonces rindiéndoles a todos ustedes los músicos, compositores, autores de canciones Nuestros sinceros agradecimientos Y por supuesto diciéndoles que continúen entregándonos lo mejor de su talento